Música 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 Esas pensaciones que han llegado En este camino santo Que los días de los años Y en mi nación la fría Vista y sentista es ayer Contente en los grandes Que los días de los años Comienza el día cero Vista en los días Vista y sentista es ayer 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 Vista y sentista es ayer